Te encontré al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré, presentí Cada día en tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor convertido en ti ¡Gracias! ¡Gracias!